Para mí este es el rollo de Bonito perfecto y no solo porque es el de mi abuela, claro, es que yo no he comido uno mejor. Comenzamos picando ajo y cebolla y poniéndolos a dorar con pizca de sal hasta que estén súper caramelizados. Para los rollos picaremos, ojo a cuchillo, la carne del Bonito que os enseñé en mi vídeo anterior cómo la saco. Y picamos también tres ajos, o uno como el mío, que es el más grande que vi en mi vida, cebolla y el toque maestro, un vasito de jamón en taquitos. Trituramos ahora el pan remojado en leche y escurrido con dos huevos y cuando esté bien finito lo añadimos. Pizca de sal, lo mezclamos bien y ya podemos enharinar nuestros rollos, que freiremos hasta que estén bien doradinos. Añadimos a la salsa otro vasito de jamón y metemos nuestros rollos. Estos dos extra los haré con salsa de tomate. Vasito de vino blanco, vasito de agua, cinco minutos evaporando y tapamos pero no del todo. Quince minutos cociendo por cada lado y es un espectáculo de verdad. ¡Gracias!